¡Suscríbete al canal! ...para que sigue buscando una solución diplomática para este punto muerto. Colaboramos estrechamente con nuestros aliados para proporcionar el apoyo táctico necesario. ¿Desde cuándo hacemos esto, Hendrix? Cinco años, más o menos. Ya me lo parecía. ¿Ha pensado que será de nosotros? No, ya me conoce. Suelo dejarme llevar. Hola, Hendrix. ¿Dónde estábamos? En Singapur. Uno de mis sitios preferidos. Sin contar los que de verdad me gustan. Hemos quedado con nuestro nuevo enlace dentro de la zona de cuarentena. ¡Suscríbete al canal! Ah, sí. Es una operación de la CIA. Estamos en su piso, Franco. Me alegro de que se acuerde. Espero que también recuerde lo que pienso, de que la CIA vigile todos nuestros movimientos. Hendrix siempre está vigilando. No sé por qué lo extraña. Creo que con los años se está volviendo más gruñón. Andrés. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué se le ha perdido a la CIA aquí para enviarnos a investigar? Los inmortales han hallado vínculos con el CDP y sus aliados. Tráfico de armas y tecnología. Con razón, la CIA está preocupada. ¡Joder! Ni se puede imaginar lo bien que me sabe esto. Después de las raciones de combate asquerosas, me sabe a gloria. Puede añadirles un aditivo para que todo sepa bien. Si hiciese eso... ...luego no apreciaría la comida de verdad. Veo que no nos andamos con chiquitas. Bueno, nosotros no pasamos de aquí. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! En esta cloaca sin ley. Es bueno que nos digan. Por todos los medios necesarios. Cuando la tormenta golpee con fuerza, tendremos vientos de 250 kilómetros por hora. Tome esto. No queremos que salga volando. Kane, vamos a interferir las comunicaciones de los 54 inmortales. Recibido. Me temo que van a tener que hacer una parada en el camino. Los inmortales ya han accedido a la estación negra. Están preparando un cargamento para los muelles. ¿Por qué atacan los inmortales un poblado de chabolas? Debe de haber algo que les interesa. Si algún material delicado cae en manos del CDP, podría resultar muy dañino para el Acuerdo Winslow. Estamos esperando confirmación para atacar con un dron. Pero tendrán que ir interceptando. Debemos estar seguros al 100%. Entendido. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Actividad al frente. Acáchese. Los inmortales trafican con personas, las venden. Para que el comprador haga lo que quiera con ellas. Por eso atacaron el poblado de Chabolas. ¿Qué le están poniendo en el cuello? El collar es para que no huyan. ¡Eh, eh, Hendrix! No podemos. Esa no es la misión. Podemos matar a ese cabrón. ¡A cubierto! ¡Sígame! ¡Atención! ¡Entra un camión en la zona! ¡Enemigos en el tercer piso del edificio! ¡Las granudas no servirán! ¡Entendido! ¡Acabe con ellos ahora mismo! ¡Use el lápador de enjambres! ¡Los explosivos no hacen nada! ¡Su blindaje es muy resistente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Elimine a ese cabrón! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Abamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡Vaya un cabronazo, Mastro! No me extraña. Ahí fuera, los inmortales pueden agenciarse prácticamente cualquier arma o equipo. Los vientos soplarán con más fuerza en posiciones elevadas. Prepárese para colocar el lanzavirotes y agárrese bien. ¡El viento arrecia! ¡Use el lanzavirotes! ¡Lanzavirotes, ahora! ¡Sujétense! ¡Sujátense! ¡Use el lanzamirotes! ¡Suscríbete al canal! ¡Preparados! ¡Lanzamos a calle! ¡Efecto negativo! ¡La super tormenta es muy intensa! ¡La tormenta va a ir a peor! ¡Para la mierda! ¡Game! ¡Vamos a entrar! ¡Kaltrix! ¡Aguante la posición! ¡Las olas nos van a dar problemas! ¡Tenga mano en lanzamirotes! ¡Cuidado con las olas! ¡Use el lanzamirotes! ¡Si le quedan cohetes! ¡Ahora es el momento de usarlos! ¡Recibido, Hendrix! ¡Ahora es el lanzamirpeo! ¡Suscríbete! ¡La tormenta empeora! ¡Esta zona no va a ser viable en breve! ¡Suscríbete al canal! ¡La visibilidad empeora! ¡Hay que activar el modo táctico para que no nos cojan por sorpresa! ¡Suscríbete al canal! ¡Kane, hemos llegado al cargamento! ¿Y ahora qué? Tienen que interactuar. Usaré su IND para extraer la información y borrarla. ¿Puede hacer eso? Su IND se conecta a nuestra base de datos. Todas las transmisiones se registran. Archivos asegurados y clasificados. La tormenta empeora. Esa cisterna parece casi arrancada de la escollera. Entendido. Gracias, Kate. Yo me ocupo de la cubierta superior y usted de la inferior. ¡Vamos! ¡La tormenta retia! ¡Agárrese! El barco va a destrozar el cuello como si fuese de papel. ¡Hay que saltar! ¡Ya! ¡Vamos ahora! Hay un túnel del metro delante. Los llevará al metro de comunicaciones de los inmortales. Creo que tenemos que bajarnos. Kane, nos acercamos al centro de comunicaciones. Informaremos cuando despejemos la zona. Dense prisa. Se ha filtrado información al CDP detallando las vulnerabilidades en las tropas de nuestros aliados. Será inevitable que suframos grandes pérdidas. Tenemos que evitarlo. Entendido. Derecho. 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 ¡Faja confirmada! ¡Avanzando al primer piso! ¡Enemigos por arriba y abajo! ¡En el último piso! ¡Avanzando al primer piso! ¡Avanzando al segundo piso! ¡Esos cabrones tienen escudos antidisturbios! ¡Lance granadas de fragmentación! ¡Avanzando al primer piso! ¡Avanzando al primer piso! ¡Avanzando al primer piso! ¡Avanzando al tercer piso! ¡Avanzando al tercer piso! ¡Dane! ¡Estamos terminando el barrido! ¡Un líder! ¡A cubierto! ¡Atrás! ¡Hendrix, ¿le ha dado? ¡No lo tengo! ¡Atrás! ¡Qué cojones! ¡¿Quién dispara?! ¿Se encuentran bien? Agente Kane, le dije que se quedase arriba. Parecían necesitar ayuda. Además, han armado tanto jaleo que habrán alertado a toda la maldita infantería de los inmortales. Hay que continuar. Eliminen sus comunicaciones antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Síganme. Adelante. Bloqueado. Hay un desvío por un relé secundario. Puede localizarlo. Un segundo. Listo. Ya puede encargar el inhibidor desde ahí. Nos vemos en la estación negra. Me parece bien. En marcha. Kane, ¿cuál es el plan una vez lleguemos a la estación negra? Acabar con todo. Su IND los convierte en unidades de datos andantes. Volcamos en ustedes todos los datos. Luego eliminan todo. Si hay supervivientes, ¿no los evacuamos? Los hechos indican que la estación fue atacada por la principal fuerza militar de la zona y perdimos la comunicación. Dudo que haya supervivientes. Kane, nos acercamos al relé de comunicaciones. Está muy protegido. Los hechos indican que la estación fue atacada por la principal fuerza militar de la zona y perdimos la comunicación. Dudo que haya supervivientes. Kane, nos acercamos al relé de comunicaciones y está muy protegido. Dudo que haya supervivientes. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Vamos a por el relé. Que esos cabrones no se comuniquen entre ellos. Kane, estamos desactivando las comunicaciones. ¿Dónde está? Veo la estación negra y está llena de inmortales. Actualizaré su interfaz. Allá vamos. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. La estructura es inestable y se podría romper por cualquier parte. ¡Cuidado, Hendrick! ¡Ese edificio se viene abajo! ¡Vigilen sus pasos! No querrán que aparezcan las palabras mal tiempo en sus epitafios. Este lugar se viene abajo. Cuesta creer que aún haya gente que viva aquí. Aún siguen ahí. Se llevarán todo lo que puedan antes de que arretie la tormenta. ¿Qué es lo que sugiere? Ataquemos nosotros antes de que la tormenta. Se acercan enemigos por delante. Sus gran tienen que reiniciarse. Elimínenos mientras tengamos ocasión. No sois rivales para ti. ¡Líder enemigo! ¡Llegan refuerzos por la calle! ¡Llegación! ¡Llegan refuerzos! ¡Suscríbete! 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 Les vale solo con llamar. Déjese bañar como en las suaves olas del mar más azul. ¡Joder! Apague esa mierda. Imagínese en un bosque congelado. ¿Pero qué coño es esto, Kane? Realizando búsqueda. Negación de la reencarnación. Perpetrado por J. John. Un ejecutor de los 54 inmortales. Era un método de ejecución para sus peores enemigos. Cuando aún estaban vivos. O no. No puede ser. ¿Qué? ¿Algo más? Las unidades de datos... No están. Las imágenes de vigilancia, los informes, todo lo que teníamos que descargar y borrar. Las copias locales de las sedes clandestinas sincronizan a diario todas las actividades globales de la CIA si ven la luz. Peligrarán todas las operaciones de la CIA en el mundo. ¿Y el rastreador de la unidad? Las biocúpulas. El centro de operaciones de los 54 inmortales y hogar de los inseparables hermanos y líderes, Gomin y Gossiulan. Pues cojamos nuestras unidades y a por ellos. No creo que los inmortales les matasen. Vieron las puertas estallar desde dentro, les vieron perforar. No entraron en esta sala. ¿Y quién cree que lo hizo? ¿Quién más tenía acceso? En la última operación grabada de esta estación participó... Una unidad Black Cyber Ops del Acuerdo Winslow. El equipo de John Taylor. ¿Qué? ¿Cree que tienen algo que ver con estos asesinatos? Ni de coña, Kane. Conozco a Taylor. No traicionaría a uno de los suyos.